Una mujer parapentista resultó con diversas lesiones luego que perdiera el control y chocara contra un cerro en la salida de alto auspicio. Según confirmaron fuentes policiales a soyquique.cl, el hecho ocurrió pasadas las 12.50 cuando la mujer perdió el control de su parapente y se estrelló contra el cerro a la altura del kilómetro 41 de la ruta A16. ¡Gracias!